Noviembre 15 del 2021, desde la provincia de Hubei, en China, se logró registrar un espectacular avistamiento de un grupo de esferas que aparecían y desaparecían en secuencia mientras se desplazaban en el cielo. Lo ocurrido tomó gran relevancia al contar con tres diferentes ángulos del sorprendente evento, ya que al menos tres personas distintas en diferentes zonas de este lugar observaron lo que estaba ocurriendo y lo documentaron con gran claridad. Esta es la primera grabación, la más cercana y estable. Podemos ver cómo las esferas se mueven, pero lo importante es notar que desaparecen y reaparecen al frente, moviéndose de esta forma en sincronía. El segundo testigo logra grabarlas de esta forma a una mayor distancia. Es evidente, es el mismo suceso. La tercera toma es aún más lejana, pero muestra cómo estas esferas realizan este extraño comportamiento el cual se presentó a plena luz del día. Al realizar un análisis más detallado a las imágenes, podemos ver este tipo de evento, el cual no tiene nada que ver con algo conocido. No parece tratarse de un fenómeno natural, esto es algo más complejo y extraño. Observe en cámara lenta cómo estas esferas desaparecían y reaparecían al moverse. Parecen proyectar una especie de energía brillante, un avistamiento por demás extraordinario que se presentó en Hubei, en China, que nos podría estar demostrando que en la nación asiática, debido a los más recientes acontecimientos políticos y militares, podrían haber atraído la atención de los visitantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.